Soy agente de igualdad y no, no vengo a inventarme las cifras, vengo a desmentir mitos, bulos y fake news. Soy agente de igualdad y no, no vengo a doctrinar, vengo a coeducar. Soy agente de igualdad y no, no tengo que emplear mi tiempo libre en hacer pedagogía con mis amistades. Soy agente de igualdad y no, no he hecho solamente un curso online de 10 horas para tener la titulación. Soy agente de igualdad y no, no soy la voluntaria que viene a hacer o perder una hora de clase. Soy agente de igualdad y no, no tengo placa identificativa, pero llevo estas gafas violetas que me dan perspectiva de género. Disculpe caballero, circulaba usted de forma muy poco igualitaria, pero ¿usted quién es? Soy agente, agente de igualdad. Me llamo Bond, James Bond. Somos agentes de igualdad y no, no queremos cuotas de género en nuestro ámbito, que somos más mujeres. En los demás, sí. Somos agentes de igualdad y nuestra página web no funciona porque el chico de mantenimiento hoy no ha venido a trabajar. Somos agentes de igualdad y efectivamente no. No es magia, son tus impuestos. ¿Y qué me decís de las gafas con perspectiva de género, eh? Ser tal como soy, mon amazo. Va a tomar por culo.